Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva Presenta Regresando a Nuestro Creador Hoy les presentamos Un Salvador porque nos perdimos Naciones y lenguas El término de Teshuvá, regresar, volver Vamos a ir viéndolo un poquito más adelante Más que el significado, la acción, verdad La acción que va a repercutir no solamente en el pueblo de Israel Sino en todas las naciones, en toda la humanidad, en todos nosotros El día de hoy vamos a ir introduciéndonos un poquito más en la Biblia Vamos a hacer uso de los textos bíblicos Yo les invito a que tomen una Biblia, cualquiera que sea Aquí no es importante alguna versión o alguna traducción Todos tenemos regularmente una Biblia en casa Siempre hay una Biblia en casa Entonces vamos a ir tomándonos de la Biblia Yo les sigo invitando para que sigan leyendo los textos Que citamos e incluso el contexto, un capítulo, un libro Y eso les va a ayudar mucho más a comprender este mensaje de regresar al Creador En la clase pasada hablamos pues de estas buenas nuevas Hablamos de cómo se fue dando este mensaje con anticipación al pueblo de Israel Comenzando desde Abraham, aquel hombre que no tenía nada que ver con la religión Que no tenía nada que ver con un sistema Al contrario, que estaba saliéndose de todos los sistemas Estaba saliéndose de la religión que le enseñaron De los ídolos, de las prácticas del mundo, todo esto Y fue llamado Una cosa importante que hay que saber, recordar y verlo en la Biblia Y lo vamos a ir viendo más adelante E incluso es el mensaje del mismo Mesías Del Hijo del Todopoderoso Es justamente romper con todo esto Que en el mundo el hombre se ha fabricado Hemos hablado, verdad, de este tema importante Que es cuando el ser humano se sale de la voluntad del Padre Es decir, empieza a buscar su propia voluntad Empieza a desviarse de los caminos del Creador Y se pierde Es muy importante esto, ¿por qué? Porque al principio, cuando el Creador pone al ser humano en esta tierra No le pone templos No le pone una iglesia No le pone un ritual, liturgia No hay nada de esto En realidad es la presencia divina la que está cerca La que quiere acercarse al Creador La que quiere estar cerca del ser humano Para que el ser humano esté cerca del Creador En la medida del tiempo vimos que el ser humano se despega De esa voluntad Se equivoca Toma la mala decisión Y comienza él mismo a hacer sus propias creencias y religiones Cuando vemos a Enoch, por ejemplo Tampoco vemos que él tenía un templo Una religión, una iglesia o algo Él no iba a ningún sistema Esa es la verdad Esa es la realidad Vamos a entender Que lamentablemente el ser humano se ha desviado tanto Que en la búsqueda del Creador a su forma Pues ha creado todo esto lastimosamente Y ha hecho mucho daño a mucha gente En muchas generaciones Cuando vemos la vida de Noé, por ejemplo Personajes que hemos estado viendo Otra vez Él no vemos que es religioso No va a ningún templo Ni nada de estas cosas Y así pasa Abraham también Es el mismo hombre El hombre que al contrario Él se aparta Y él busca al Creador Y entonces lo encuentra Y se empieza a dirigir Ya hablamos de la vida de él Su obediencia a los mandamientos A las instrucciones Que va a enseñar a sus hijos Todo esto es importante Cuando viene su descendencia Si recibe esta serie de instrucciones Y el Creador Quiere otra vez regresarse Ya hablamos de esta parte ¿Verdad? Como el pueblo de Israel Falla Comete errores también Y llega un momento En cada uno Hacía lo que bien le parecía Y la búsqueda del Creador En el ser humano Para que él volviera A acercarse al ser humano La impide el ser humano En este caso El pueblo de Israel Y el resto de las naciones No solamente el pueblo de Israel Dijimos que el Todopoderoso Es Creador del cielo Y la tierra No de un pueblo Sino de todos los pueblos De todas las naciones De toda la humanidad Entonces tomamos al pueblo de Israel Como punto de partida Como una referencia Dijimos Incluso como una señalización Para nosotros Y para reflejarnos A toda la humanidad Y abrimos un paréntesis En la historia de la humanidad Para que el Creador Nos muestre Por medio de este pueblo Lo que realmente somos Toda la humanidad Importante es recordar ¿Verdad? Que así como Israel falló También toda la humanidad Fallamos Bueno, ya estudiamos también Que el Todopoderoso Empieza a dar Su amor a Israel Empieza a dar tiempo Le envía jueces Le envía profetas Ya hablamos del mensaje De regresar Esta palabra Shub Vuelvete Volveos Y bueno Finalmente se habla De la buena nueva La clase pasada Fue muy importante Porque aprendimos Que esto que se conoce Como evangelio Evangelio Que hoy todo el mundo La conoce Y que muchos Hacen uso de esta palabra No es otra cosa Que volver A ratificar El pacto Con el pueblo De Israel Así lo leímos En Jeremías 31 El 31 El 33 Y que las leyes Ya no iban a ser Impositoras Para el pueblo De Israel Es decir El pueblo De Israel Ya no iba a estar Sometido ¿Verdad? Creyendo que era Una obligación Puesto que Como lo hemos estudiado Antes Los reglamentos De tránsito Todo esto Cuando es nuevo Cuando tenemos Que cumplirlos Se vuelve una carga Pesada Realmente no es Una carga pesada El ejemplo Que pusimos De el automovilista ¿Verdad? Que ya conoce El reglamento Que lo tiene en su mente En su corazón Que ya sabe Que no tiene Que cometer infracciones Realmente lo hace Libre Lo hace una persona Tranquila Lo hace una persona Confiada Cuando va operando Su automóvil Así es la vida Cuando el pueblo De Israel Dice la Biblia Que no aceptó ¿Verdad? Este mandamiento Con fe Es decir Con la confianza En la inseguridad Entonces por eso Fallaban Pero Cuando viene el Mesías Justamente viene a hacer esto Esta buena nueva Que vemos Y que finalmente Se le recuerda Al pueblo de Israel Que iba El Todopoderoso Hacer una nueva alianza Un nuevo pacto Iba a ser Que iba A romper Nuestro orgullo Como ya hablamos También clases pasadas A romper Esta Esta Capa Que el hombre Se creó A sí mismo ¿Verdad? Para alejarse Del Creador Y entonces Los mandamientos Vienen a nosotros A nuestra mente Y a nuestro corazón Y entonces Ahí es donde Radica la libertad Han escuchado mucho Que hablan De esta expresión Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Pues la gran mayoría De las personas La citan Fuera de contexto La citan Cada uno Para su beneficio Cada uno Para enseñar Su propia verdad Pero vamos a ver Más adelante Incluso Una clase Muy importante Que la verdad Es luz Y la luz Es el conocimiento De cómo agradar Al Creador Entonces Lo que vamos a ver En este nuevo pacto Que se hace Para Israel También se incluye A las naciones Para que nosotros Disfrutemos De esta transformación Espiritual Es algo sobrenatural Que cuando nosotros Rompemos nuestro orgullo Y venimos al Salvador Entonces viene Esa transformación Y viene eso En nuestra mente En nuestro corazón Que entonces Nos hace sentir Que estamos Desprendiéndonos De una De una prisión De egoísmo De desobediencia De rebeldía De anarquía Y ahí es donde Vamos a experimentar Lo que es Conocer la verdad Y ser verdaderamente libres Otra vez Este ejemplo Del automovilista Es A mí me encanta Es sensacional Porque cuando alguien Por ejemplo Cuando alguien Miren Aquí en México Y en todos lados Sobre todo aquí en México ¿Verdad? Para evitar Extorsiones Y evitar ¿Verdad? Este Pues lamentablemente La 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 influencia Y todo lo que Genera Nuestras autoridades Y todo esto ¿Verdad? El hecho de traer Todos los documentos En nuestro auto Licencia Tarjeta De circulación ¿Verdad? Los seguros Las verificaciones Vehiculares Todos los engomados Lo que sea necesario Y además Tener Obviamente Cuando uno tiene La licencia Es porque conoce El reglamento ¿Qué pasa Cuando uno anda Manejando Con todos esos requisitos A la orden? Uno anda libre Uno anda libre Uno no tiene temor Para nada De que Llegue Alguna gente ¿Verdad? De tránsito Federal O algo Y que nos detenga Por algo ¿Por qué? Porque nadie Nos puede molestar Incluso en algún Operativo Si nos dicen A ver Móstrame los documentos Aquí está todo Y estamos tranquilos Pero ¿Qué pasa Cuando una persona Pues no está en regla? No está Llevando todo Lo que es necesario Está con temores Está con temores E incluso ¿Verdad? Aquí es donde nace La corrupción Aquí es donde nace Más maldad Cuando no tiene Suficiente Documentación O todo lo necesario Y Viene la autoridad ¿Verdad? Y obviamente Pues va a proceder Como debe de ser Y aquí vienen Más cosas malas Entonces Importante es conocer Que esta buena nueva Esta buena noticia Es una oportunidad nueva No solamente para el pueblo Israel en aquella época Sino hasta el día de hoy Para todas las naciones Para que Vengamos a ser Nuevas criaturas Nuevas personas Con una actitud diferente En el momento De romper Nuestro orgullo De romper Nuestra autosuficiencia Y creer Que nosotros Podemos llegar Al creador O hacer algo Para poder llegar Al creador No Es como Él lo ha dicho Y entonces Entonces Hasta entonces Podremos ser libres Y podemos Andar como a Él Le agrada Bien Es importante Todo esto Para seguir Comprendiendo Este mensaje La buena nueva Y todas las instrucciones Que van a venir Más adelante Por ahora El mensaje De los profetas Verdad Del pueblo De Israel Concluye Con un hombre Conocido como Juan el Bautista Ustedes lo conocen En la Biblia Bueno La religión Ha hablado mucho De este personaje Juan el Bautista Su nombre Incluso es Yohanan En hebreo Es Yohanan Y Yohanan Significa Que el creador Ha favorecido El creador El eterno Ha tenido favor Con el pueblo Fíjense que En hebreo Por eso es muy importante Rescatar Las raíces Hebreas De palabras De nombres Para poder Comprender mejor Esta fe El nombre Que lleva Este hombre Yohanan En hebreo Significa Que el Todopoderoso Ha tenido favor Una vez más Ha favorecido Una vez más Al pueblo de Israel Y el mensaje De él es justamente eso El eterno Ha tenido otra vez Bondad Para con Israel Incluso para las naciones Así que llega el tiempo De regresar Vamos a ir viendo Algunos textos Y vamos a ir recordando Como el creador Ha ido anunciando esto Desde antaño Desde hace mucho tiempo ¿Verdad? A través de los descendientes De Abraham Incluso antes de ellos Vean lo que dice El libro Del profeta Malaquías 3.1 Dice He aquí Yo envío Mi mensajero El cual preparará El camino Delante De mí Este hablando De Juan El bautista Y vendrá Subitamente A su templo El señor A quien vosotros Buscáis Y El mensajero Del pacto A quien deseáis Vosotros He aquí Viene Ha dicho El todopoderoso Bueno El profeta Malaquías Fue El último De los profetas Que hablaron En la época Antes del Mesías Casi cuatro siglos Antes del Mesías Él habló Entonces Aquí ya se estaba Anunciando Que la presencia Divina Iba a acercarse El todopoderoso Pero que el creador Iba a enviar Primeramente A un A un siervo Verdad De la profecía O el creador Por medio de los profetas Habla De que es comparativo Elías Más adelante Vamos a ver esto También Y quien fue Elías El profeta Elías Fue un profeta Que envió El todopoderoso Al pueblo de Israel Cuando el pueblo De Israel Estaba en apostasía Se acuerdan La palabra Apostasía Salirse Despegarse Desertar De la verdad Y entonces Manda el profeta Elías Y el profeta Elías Les empieza a decir Vuelvanse al padre Vuelvanse al creador Vuelvanse al todopoderoso Era una época Muy muy difícil Y el pueblo Sufrió mucho En esa época Entonces Elías Era un personaje Que había quedado Marcado En el corazón De los israelitas Por generaciones Y el creador Dice que iba a enviar Un mensajero Alguien como él Y este mensajero Justamente es Juan el bautista Lo que conocemos Como Juan el bautista Y este mensajero Lo que iba a hacer Anticipadamente Antes que arribara El mesías Era preparar Un pueblo Al pueblo de Israel Que estuviera bien dispuesto Ya lo veremos Más adelante Ahora Recordemos que El mensaje No solamente Para el pueblo de Israel Ya dijimos Que algunos dirán Bueno Esto es para el pueblo de Israel O esto es para los judíos Esto es para Para los descendientes De Abraham A mí Bueno Recordemos que En realidad El creador El todopoderoso Es de todos De todo el mundo No solo de un pueblo Que haya usado hombres En otras épocas Que haya usado pueblos En otras épocas Es muy diferente ¿Verdad? Pero cuando Finalmente Envía a su hijo Al mesías Desde los cielos Entonces Quiere decir Que finalmente Es para beneficio De todos Y no solamente Por eso Sino porque también Ya lo había anunciado Incluso antes De que hubiera un pueblo Llamado Pueblo elegido Ya lo había Ya lo había El mencionador Vamos a recordar Este texto Vean Génesis 12 3 Cuando se le dice A Abraham Dice En ti serán benditas Todas las familias De la tierra Ya hablamos Que a Abraham Lo ve Como una persona Que puede confiar Y que le da promesas Le dice Te voy a dar Descendencia Te voy a dar Una tierra Y además Le dice Que por medio De un descendiente Que va a salir De entre ellos Va a bendecir No solamente A los suyos Sino que también Va a bendecir A todas las familias De la tierra Por eso Vemos otra vez Que el mensaje Es para todos Miren lo que dice Acá Lucas 1 16 Hablando De Juan Y hará Y hará Que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al señor De ellos E irá Delante del señor Con el espíritu Y el poder Del profeta Elías Para hacer Volver los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al señor Un pueblo Bien Dispuesto Esto Está En el evangelio De Lucas Ustedes pueden consultar Todo el capítulo Los primeros capítulos Van a ver Cómo es que aparece Este personaje De un matrimonio También ya de ancianos Por cierto Algo parecido A Abraham No podían tener hijos Y entonces Están esperando También El favor Del todopoderoso Y viene milagrosamente Un hijo De él Enviado también Del eterno Y escogido Especialmente Para este mensaje Para que apareciera Como aquel Elías Que habría de venir Vamos a ver más adelante Que el Mesías Dice Que ese Elías Que esperaba El pueblo de Israel No era otro Que Juan el Bautista ¿Verdad? Juan el Bautista Iba a traer este mensaje Finalmente Que trajo Elías Un mensaje de celo Un mensaje de santidad Un mensaje Que le decía Al pueblo de Israel Regresen Miren lo que dice Más adelante En el evangelio de Lucas En el verso 76 Del mismo capítulo Lucas 1 Vean lo que dice Y tú Cómo milagrosamente Nace este profeta Cómo es separado Cómo sus padres También reaccionan A este milagro Y cómo el ángel Que se le aparece ¿Verdad? A sus padres Les dice Que va a ser Alguien muy especial Que va a ser llamado Profeta del Altísimo De hecho El mismo Mesías Le llama Que es el profeta Más grande De todos los profetas De todos Desde Incluso desde Moisés ¿Verdad? Hasta Hasta Juan Es llamado Y es conocido Como el más grande De los profetas ¿Por qué? Porque viene Y presenta Al Mesías Lo conoce Y es el que dice He aquí El Hijo del Todopoderoso El Cordero Del Todopoderoso Entonces por eso Tiene Este Podríamos decir Este estatus ¿Verdad? Dentro de todos Los profetas Porque ve al Mesías Y porque viene A dar el llamado Al pueblo de Israel El último llamado Para que finalmente Regresen Entonces Bueno Toda la profecía Que ya estudiamos En parte La clase pasada ¿Verdad? Los profetas Que decían Al pueblo de Israel Vuelvanse 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 Regresen al Creador Se viene a concretar En este último profeta Llamado Juan el Bautista No vamos a entrar En muchos detalles Yo les invito A que lean La vida de él Él básicamente Fue ordenado Por el Creador Para que viniera Al pueblo de Israel Y les dijeran Vengan Y hagan purificación La palabra Que aparece Como bautismo En nuestras Biblias Tiene que ver Con algo que decía El pueblo de Israel En el agua Viva En las aguas vivas En los ríos ¿Verdad? En los estanques Donde había agua Corrientes Y Esto era La palabra En hebreo Es Tevilá Y significa Purificación Cuando hacían Cuando sumergían Un objeto O las personas Se sumergían Hacían una purificación De su cuerpo Para quitar Las impurezas No vamos a entrar En muchos detalles De eso Pero es importante Porque En una forma alegórica Juan le está diciendo Al pueblo de Israel Vayan Y purifiquen Sus cuerpos De manera que Den a notar Que quieren Purificar Su interior Porque él decía Yo purifico En agua Pero viene alguien ¿Verdad? Que va a purificar El interior Esto es El mensaje Grande De la buena nueva Que iba a venir Alguien de los cielos A acercarse A Israel Y les iba A hacer Una purificación Interna Incluso todavía Hasta el día de hoy Aquel que quiera Y venga Viene una purificación Interna Cuando creen en él Y viven como él Y hacen lo que él ordenó Viene una transformación Ya veremos más adelante Esto que es el nuevo nacimiento Por eso les dije hace rato Las personas Este ejemplo otra vez ¿Verdad? Las personas Que tienen Toda la documentación Tienen todo En regla Todo para andar En las calles En las carreteras Se sienten libres Están confiadas Seguras ¿Verdad? Porque Porque nadie los va a molestar Y eso es lo que quiere hacer El creador con nosotros ¿Verdad? Cuando envía a su hijo Entonces Hace una purificación Entonces nos capacita Nos Nos hace hijos Incluso es de la Biblia Que nos adopta Nos hace nuevas personas Y entonces El conocimiento De la verdad La siguiente clase Vamos a hablar de esto El conocimiento De la luz Que es verdad Que es la obediencia Entonces Nos hace estar confiados En él Y vivir una vida diferente Una vida nueva Por ahora Entonces Este es el mensaje De Juan Al pueblo de Israel Y no crean Que solamente Es para el pueblo De Israel En realidad Es para todas las naciones Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Llegan las palabras ¿Verdad? De Juan el Bautista Para todas las personas Y es el mismo Ahorita vamos a entrar En detalles también De qué es lo que significan Estas palabras Vamos a ver Vamos a ver más adelante También Vean el nacimiento Del Mesías En Lucas 1 35 Dice Respondiendo El ángel Le dijo La presencia divina Vendrá sobre ti Y el poder Del altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También El santo ser Que nacerá Será llamado Hijo Del todo Poderoso Aquí entramos Al nacimiento Del Mesías Miren La Biblia Es un documento Es un libro Como dijimos al principio Es un conjunto de libros Y estos libros Están llenos De milagros Llenos De cosas asombrosas De cosas poderosas Y el creador Siempre se quiere manifestar Así con el ser humano Pero cuando el ser humano Es indiferente No cree Se aparta Entonces no hay manifestación Pero cuando hay hombres Que si le buscan Entonces el se manifiesta Por eso La Biblia Está llena de milagros En personajes Que siempre están Entendiendo Comprendiendo Y buscando Al todopoderoso Cuando vienen Los profetas También hacen De formas milagrosas Hacen milagros Hacen muchas señales Todo esto pasa Imagínense Cuando viene El hijo del todopoderoso Ya hablaremos Más adelante Cuando el dice De donde viene El dice que viene Del padre El dice que ha estado En el padre siempre Verdad El dice que Y bueno Vemos en la Biblia Verdad Que el tiene Un lugar muy superior En los cielos ¿Por qué? Porque es el que Manifiesta al creador Y es por medio Del cual El creador Hace todas las cosas Entonces El Mesías No escatima Para nada Quedarse en su lugar Verdad Y descender Es como cualquier cosa Imagínense Por ejemplo En un reino Verdad El rey Pues tiene a su hijo Y sus hijos O su hijo El príncipe El que va a ser rey El futuro Pues para nada Tiene que ir Verdad A la gente Verdad Que está Pues en el reino Y que no tiene nada Que ver Con la realeza Y el príncipe Siempre permanece Con el rey Siempre nada más Está esperando El reinado Pero este rey Mesías Verdad El hijo del padre Dice que Dice la Biblia Que él nos catimó Verdad Este A sí mismo Incluso Su posición Lo que tenía En los cielos Y él decide Venir Hacerse Ser humano Imagínense Hacerse ser humano Para ofrecerse Y poder Rescatarnos A nosotros La forma En que él Nace Como lo vemos En la Biblia Es de que Elige Entre las tribus La tribu de Judá Y entre las tribus De Judá Una familia Que viene del linaje Del rey David Y encuentra A una mujer Verdad Que es digna Una mujer Israelita Que por supuesto Es obediente Está en santidad Anda en los mandamientos Es una mujer Ese remanente Que siempre obedece Entonces Ella se llama Miriam Verdad Se conoce como María Lamentablemente En las religiones Este personaje Pues se ha transformado Y ha cambiado Nombres Posición Figura Forma Incluso hoy día Se ha convertido En algunos lugares En alguien más Más grande Que el Mesías Pero en la Biblia Vemos Si ustedes vean El libro de Lucas Como aparecen Estas dos doncellas Hablando de la madre De Juan Por ejemplo Y también de la madre Del Mesías Verdad Miriam O Miriam En hebreo Bueno Miriam O María Era una israelita Entonces Que es elegida Para que Fuera ella La depositaria Del Mesías Que venía de los cielos Y que tenía que nacer Verdad Como un ser humano En esta tierra Y así es como nace Por eso el ángel Se le aparece A ella Y a su marido Y les da instrucciones Y vean lo que dice Más adelante también Lucas 2 21 Dice cumplido Los ocho días Una vez que nace Verdad Y circuncidan al niño Como en Como en En la ley Aparece Como en En la ley Para el pueblo Israel Aparece Dice que le pusieron Por nombre Yeshua El cual Le había sido puesto Por el ángel Antes Que fuese Concebido ¿Por qué dije Yeshua? Recuerdan ya hemos Hablado de este nombre Hoy día Pues la religión Las denominaciones Todo eso Nos han enseñado Un nombre de Jesús Obviamente Es una transliteración Va pasando De ciudades Y ciudades En países En inglés En francés En todo Pero Pues los nombres No se cambian ¿Verdad? Yo me llamo Antonio Y no porque vaya a Japón Voy a buscar un nombre Japonés O a Rusia ¿Verdad? O a Francia No voy a llamarme Diferente Mi nombre es Antonio Es muy interesante esto Porque en el caso Del Mesías E incluso De todos los profetas Y todos los personajes De la Biblia Los nombres guardan ¿Verdad? Una información muy importante En el caso del Mesías Es esta información importante El nombre de Jesús Pues no tiene raíces Latinas Ni hebreas Viene Perdón Ni españolas Sino Ni griegas Ni de ningún otro Idioma Más que en hebreo Viene cambiándose Bueno Para que ustedes También tengan conocimiento Incluso pueden ir A los diccionarios ¿Verdad? En griego Y ver En sus Biblias Y van a ver Que el nombre de Yeshua Es importante Porque significa Salvación El que salva Salvador Y esto es muy importante Porque al final de cuentas Todo lo que necesitaba El pueblo de Israel Y todo lo que necesitamos Nosotros Es salvación Porque una vez Que hemos pecado Como ya lo estudiamos En la clase pasada Por cuanto todos pecamos Dice la Biblia ¿Verdad? El apóstol Pablo Los romanos dicen Pues todos estamos Destituidos de la presencia divina Entonces importante Es un salvador Y esto es justamente Lo que significa El nombre Si habría que Si habría que pasarle El nombre A nuestro idioma Simplemente salvador Ese sería el nombre El salvador El salvador Del todopoderoso Que envía Para nosotros A la tierra Vamos rápidamente A Lucas 2.25 Vean lo que dice Y aquí había En Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre Justo y piadoso Esperaba la consolación De Israel Y la presencia divina Estaba sobre él Y le había sido revelado Que no vería La muerte Antes que viese Al ungido del Señor Y movido por la presencia divina Vino al templo Y cuando los padres Del niño Yeshua El Mesías Lo trajeron al templo Para hacer Por él Conforme a la ley Dice Él le tomó En sus brazos Y bendijo Al todopoderoso Diciendo Ahora Señor Despide A tu siervo En paz Conforme a tu palabra Porque han visto Mis ojos Tu salvación La cual has preparado En presencia De todos los pueblos Luz Para revelación A los gentiles Y esplendor De tu pueblo Israel Esto es Lo que esperaba El pueblo Israel Miren este hombre Ya era grande Solamente esperaba Y había Dice que había recibido De la presencia divina Una revelación De que él no iba a morir Hasta que viera Al salvador Y dice que fue Movido Por el Espíritu Santo Dicen las traducciones Que es la presencia divina El aliento santo Y entonces llega Al templo Y cuando llevan Al niño ¿Verdad? Para que cumpla Todas las obligaciones Como israelita Entonces dice Que lo ve Y lo toma Y dice Este es Este es El que va A salvar A israel Y no solamente A salvar a israel Miren lo que dice El texto Luz Para revelación A los gentiles Y esplendor De tu pueblo Israel Porque también dice Porque han visto Mis ojos Tu salvación En hebreo es Yeshua Teja Tu salvación A tu salvador Así que Importante Pues el mensaje De los profetas Que termina Con Juan el Bautista Que viene Finalmente A anunciar A el salvador Más adelante Vamos a entrar En más detalles Sobre este salvador Sobre que es El mensaje De él Para quien Y como tenemos Que seguir Las instrucciones De él Para conocer La salvación Y poder Regresar A nuestro Creador Por ahora Muchas gracias Y nos vemos Para la próxima En la próxima Gracias por ver el video.